qué harías con 250 mil dólares mensuales o 300 mil dólares mensuales por subir vídeos en youtube pero vamos a platicar sobre alguien que gana eso y mucho más y se llama PewDiePie el número uno en youtube y él hace videojuegos grabándolo haciéndolo chistoso que la gente se ría y la mayoría de los que siguen a él son niños tiene 13 a 16 años de edad y esta es la edad cuando muchos jóvenes se meten lleno en los videojuegos y PewDiePie es alguien que sabe jugarlos aunque él juega muchos videojuegos sencillos pero él sabe ponerle chistes y hacerlos un poco divertido y estos jóvenes le encanta y él tiene un grupo una comunidad que él le dice bros o digamos hermanos entonces uno puede entrar a esa comunidad de hermanos y ahorita él tiene 20 millones de bros la estadística en social play muestra 19.2 millones pero es que él está recibiendo tantos diarios que youtube está teniendo problemas hasta actualizando la cantidad de suscriptores que él tiene pero comscore ya dijo que él ha llegado a los 20 millones de suscriptores en youtube él recibe 2 millones de suscriptores mensuales y más que 200 millones de vistas cada mes y eso calcula que él gana entre 250 y 400 mil dólares mensuales y él ha llegado a ser tan popular pero tan popular que las empresas de videojuegos le pagan para que él juegue un juego de ellos y él no juega cualquier juego hay juegos que yo he visto y yo digo de dónde salió este juego porque no vas a ver que él se mete mucho en call of duty y juegos de ese tipo siempre son juegos como más sencillitos pero las empresas están ofreciéndole a él 100 mil dólares sólo para jugar un juego para hacer un vídeo un vídeo de 10 minutos o de 8 minutos o de 15 minutos porque saben que esa cantidad de suscriptores que él tiene esa cantidad de gente esos niños que miran los vídeos de él van a querer salir y comprar el juego si él lo juega pero en el año 2013 él recibió un crecimiento increíble incluso él hace poco hizo un vídeo agradeciendo a todo el mundo a todos sus bros porque dijo que él nunca imaginaba que él iba a ser tan grande que es pero incluso ha habido un poco de controversia con PewDiePie porque le hicieron una entrevista hace como cuatro o cinco meses cuando él tenía aproximadamente como 14 millones de auditores y él dijo de que él no entendía cómo la gente miraba sus vídeos porque su vez eran muy estúpidos y que sus fans no eran sus amigos él no tendría amigos estúpidos y sólo estúpidos miraría sus vídeos pero después salió otra noticia diciendo que esa entrevista era falsa que no la había hecho que la revista lo inventó y los seguidores de él son tan fuertes tan metido emocionalmente en lo que es el canal de él quien se mete con PewDiePie se mete en problemas porque son millones de fanboys que él tiene y cuando ellos atacan un canal que está atacando a PewDiePie muchas veces ese canal hasta desaparece imagínense tener un ejército de 20 millones de personas y saber que estás creciendo 2 millones cada mes pongamos eso en números si hay 12 meses en un año entonces en 12 meses son 24 millones de nuevos suscriptores significa que hay una posibilidad que él va a terminar el año 2014 con más que 40 millones de suscriptores él ha pasado hasta los mismos canales que son de youtube hay que felicitar a este bro a este hermano como él quiere que su fan diga pero si a mí me encanta ver cuando alguien logra metas y mucho mucho más es casi como ganarse la lotería para poder llegar a ser tan grande como él pero recuerden algo youtube cuando mira a una persona crecer solo y crecer más o menos rápido y ver que ellos tienen una gran posibilidad de ser grande youtube da un empujón o google mejor decir da un empujón porque más publicidad vende más dinero ganan porque youtube recibe un corte de esa publicidad él está con el network polaris y yo digo qué va a pasar cuando se le vence el contrato con polaris cuánto dinero van a ofrecer porque él se quede con polaris porque sólo con que él esté con polaris hay mucha gente que quiere unirse a ese network porque piensan que como PewDiePie está con polaris está con polaris ellos también van a crecer como PewDiePie ha crecido entonces aparte de que el crecimiento de él ha sido por ayuda de youtube google o el mismo network o tal vez empresas que han pagado publicidad lo importante es que él está donde está 20 millones ni siquiera programas de televisión reciben esa cantidad de vistas cada semana y él recibe 200 millones mensuales 200 millones mensuales entonces puede ser que alguien me esté viendo que un día va a ser el siguiente PewDiePie suba videos puede ser que tú seas el que va a triunfar y va a estar al lado de él un día hasta luego nos vemos suscríbete los quiero mucho bye bye y